Looney Tunes, bling bling, ya tu sabes, ya we do me, el kangrys, daddy yankee yo, da, di, ya, tu sabes ma Ta calentándote, yo calentándome, tu dices que tu eres bravo y solo quiero ver Sigue bailando, sigue cuscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared Ta calentándote, yo calentándome, tu dices que tu eres bravo y solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue cuscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared Who's this? Da, de, ya, hey Mami boloja que aquí está tu calor, que vas a soltar ma scuca a rozar Tu eres mi gata, yo tu lo palo, tira pa adelante no macobalo Donde está la gata soltera, donde está la gata soltera, esta es mi gatita que se ciera Contigo hasta abajo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Todas mis gatitas que son fieras Contigo hasta abajo Es que esta noche tú estás bien dura Mami chula, no me entijuras Sentirás tu amiga lectura Soy un perro en la noche oscura Te voy a dar la melaza pura Pa' que sepa que hay aventura Vente, vámonos de aventura Conmigo baja la segura ¿Qué? Mami por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo palo Tira pa'lante, no me acobalo Mami por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo palo Tira pa'lante, no me acobalo Está calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue cuscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue cuscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Eh 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 Es donde esta la gata soltera, donde esta la gata soltera, todas mis gatitas que son fieras, contigo hasta abajo. Es que esta noche tu estas bien dura, mami chula tope en tijura, sentirás toda mi calentura, soy un perro en la noche oscura, te voy a dar la melaza pura, pa que sepa que te ha verdura, vente vámonos de aventura, conmigo baja la segura, que. Esta calentándote, yo calentándome, tu dices que tu eres brava y solo quiero ver, sigue bailándole, sigue contándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Eh, eh 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 eh. Climbblink, ah. Ya te demostré quien es el king. Se tiremos de brincar a las avispas Barrio fino con mi soul Mami por la olla que aquí esta tu kahjalo Mami por la olla que aquí esta tu kahjalo Mami por la olla que aquí esta tu kahjalo Pero mami por la olla que aquí esta tu kahjalo sters Ya tu sabes Con el cangri Daddy Yankee, yo Daddy Yankee